El Innovation Day se establece como un foro de intercambio de experiencias sobre innovaciones y tecnología para el sector del turismo y el ocio. Su objetivo es acercar soluciones innovadoras a la sociedad y ampliar la visión sobre desarrollos futuros que conviertan el conocimiento compartido en oportunidades de negocio y organizaciones más competitivas. La jornada consistió en un ciclo de conferencias, talleres monográficos y encuentros bilaterales entre los asistentes. En el Innovation Day encontraron asimismo el Innovation Space, un espacio de exhibición y demostración de soluciones innovadoras. La edición ID 2013 estaba dirigida a empresas turísticas, sus proveedores de productos y servicios, gestores de destino, promotores, así como tecnólogos de desarrolladores de soluciones. El Teniente de Alcalde, Delegado de Turismo, Dolores Marchena, ha destacado la importancia de la formación y actualización en el ámbito turístico. Clave en las directrices y gestión de la Delegación de Turismo, además de la presencia de técnicos municipales, han asistido agentes sanroqueños del puerto de Soto Grande, La Cañada y la consultoría LPS de San Roque.